¿No existen más la radio, los canales de televisión y las emisoras de radio? Esta semana, todo sucedió en las señales de streaming, el escándalo con Fantino, el chiste que provocó la encolerizada reacción de Pepito Sibrián contra el hijo de Suar, las pistas que dio furia de que rompería con Telefe, y ahora el tremendo escándalo que se armó entre Denise González y Florencia Regidor por Bautista Masche. En el centro de la tormenta están, Denu, Bauti, y, Nico, tres de los principales jugadores del gran hermano que acaba de terminar. Protagonizaban una nueva edición de, se picó, un programa conducido por Gastón Treseguet junto con Alfa, cuando un mensaje de un oyente abrió un inesperado frente de batalla. Treseguet, con su estilo característico, aseguró, Florencia fue a buscar a Nico porque Bauti no le dio pelota. Denise, actual novia del campeón de GH, estuvo de acuerdo, echando más leña al fuego. Denise, sin rodeos, admitió, encima ella ya estaba con Nico, por eso me llamó más la atención, pero que querés que te diga. Con estas palabras, Denise prendió la mecha de una bomba que estallaría pocos segundos después cuando Florencia, que estaba mirando el programa y sigue en pareja con Nico, mandó un poderoso y esclarecedor mensaje de manera urgente. Obviamente, Treseguet lo mandó al aire sin filtros. Florencia, visiblemente molesta, escribió, escuchen una cosita. Denu, me sorprende de vos porque ya habíamos hablado y vos sabes cómo soy de humor. Cuando yo le dije ese comentario a Bauti, lo de la historia, era porque soy así, no tengo filtros, entonces digo lo que pienso y me chupa un huevo todo. Me había olvidado básicamente que había 65.700 cámaras grabándome y que eso podía ser tomado como que yo me había insinuado a Bauti. Mientras Bauti negaba con la cabeza y Nico no sabía dónde meterse, Florencia continuó su defensa, no, la verdad es que no entré con nadie que me gustara. Si no, pregúntale a Mike o a la gente de producción, pero bueno, creo que ya igual es un tema de, ¿desde marzo? ¿Cuántos meses pasaron desde marzo, Manse? ¿Cinco meses atrás? J.E.J.E., es innecesario revolver en eso. Me parece. Y Emma, mira Emma, no digo todo lo que pienso porque si no, te estoy cuidando porque tengo varias cosas para decir. Los quiero mucho, hablen de cosas más interesantes. Yo lo amo a Nico y estoy con Nico, así que dejen de romper las pelotas con cosas de hace cinco meses. Denise retomó el hilo de la conversación y explicó, yo te voy a explicar el proceso. Cuando salgo de la casa, me cuentan lo de los laics y lo de los peluches, y hasta una amiga tuya me dijo que si Bauti hubiera estado solo, vos lo hubieras preferido a él. Es algo pasado, está todo bien, me lo preguntaron acá y lo dije. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí. Un oyente intervino pidiendo a Denise que deje de hacerse la viva porque ella antes de estar con Bauti también gustaba de Alan. Denise, visiblemente incómoda, intentó ocultarse debajo de la gorra que llevaba puesta, pero no pudo evitar sonreír. Este comentario avivó aún más el fuego del conflicto. El programa continuó con una tensión palpable. Los protagonistas intentaban mantener la calma, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Las acusaciones y defensas se sucedían, creando un ambiente cargado de emociones. Florencia, intentando dar un cierre al asunto, añadió, «¡Ya está, chicos! ¡No quiero seguir hablando de esto! ¡Es algo que pasó hace meses y no tiene sentido seguir revolviendo! ¡Estoy feliz con Nico y eso es lo que importa!» Pero la audiencia no estaba dispuesta a dejarlo pasar. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaban, apoyando a una u otra parte. Algunos defendían a Florencia, afirmando que tenía derecho a expresar su sentimiento sin ser juzgada, mientras que otros respaldaban a Denise, argumentando que su indignación estaba justificada. El debate se extendió más allá del programa, convirtiéndose en un tema de discusión nacional. En medio de todo este alboroto, Bautista Masche intentó mantenerse al margen. Aunque su nombre era mencionado constantemente, él optó por no hacer declaraciones públicas. Sin embargo, sus gestos durante el programa, negando con la cabeza y manteniendo una expresión seria, dejaron claro que no estaba cómodo con la situación. La conclusión de este escándalo pone de manifiesto las complejidades de las relaciones humanas expuestas al escrutinio público. Gran Hermano, con su formato de realidad televisiva, no sólo refleja la convivencia y los conflictos dentro de la casa, sino que también amplifica las repercusiones de estos conflictos una vez que los participantes vuelven al mundo real. Las emociones, los malentendidos y las diferencias personales se convierten en espectáculos mediáticos, donde cada palabra y gesto son analizados y comentados por miles de personas. Este incidente es un recordatorio de que la fama y la exposición mediática vienen con un alto costo emocional. Los protagonistas de Gran Hermano, aunque preparados para la vida bajo los reflectores, deben navegar por un mar de opiniones y juicios públicos que pueden afectar profundamente sus vidas personales. La transparencia y la autenticidad, si bien valoradas por la audiencia, pueden también convertirse en fuentes de conflicto y dolor. El bastón contá que Flor al principio iba por Bauti. Ya saben, chicos. ¿Cómo les gusta el dedo? Sí saben, yo lo sé, yo lo sé. Pero ellos no lo saben. Sí lo sabemos de dentro de casa. Pero ellos no lo saben. ¿Cómo no lo van a saber? No sé si lo saben de vos dos. Si lo hablamos. Flor, antes dijo, ¿cómo le gustaba Bautista? Y como no le digo hola, fue con Bautista. No, no sabía. Bauti sí lo sabe. Gloria, por vos primero. Por Bauti. Descartó y después fue con Nico. Porque hay 75 cámaras, Bautista. Bueno, les estoy preguntando. Hagáse el pelotudo, nene. Lo hablemos después de una fiesta. Hasta que te parió. Sí, está abierto. Oh, dale, chocó un huevo, Bautista. Pero para... ¿Y eso qué dicen? ¿Se va a amar con Flor afuera o no? Sí, Denu. No, no, yo cuando salí, o sea... No te gustó lo que viste. Tomé mis cosas. Tus recaudos. No, aparte ya se había juntado con Nico y era como que ya está. Ya está, ya está, ahí fue. Los valores, pobre. Tiene que respetar los valores. Escuchen, una cosita. Denu, me sorprende de vos que ya no habíamos hablado y que ya sabés un poco cómo soy mi humor. No, no voy a hacer esto. Que cuando yo le dije ese comentario a Bauti lo de la historia, era porque soy así y no tengo filtro, entonces digo lo que pienso y me chupé un huevo todo. Y me había olvidado básicamente que había 855 cámaras grabándome y que eso podía ser tomado como que yo me estaba diciendo a Bauti. No, la verdad es que no, no, no entré con nadie que me gustara, sino preguntarle a Mike o a la gente de producción. Pero bueno, creo que ya igual es un tema de hace, desde marzo, ¿cuántos meses pasaron desde marzo, Manza? Cinco. Cinco meses atrás. Es innecesario. En marzo le salió a Dani que... ¿Es en Manza? Es innecesario, es innecesario revolver en eso, ¿no? Me parece. Yo te voy a explicar el proceso. Cuando yo salgo de la casa, se plantea lo de los peluches, qué sé yo, me empiezan a mostrar lo de lo me gusta, pero también sale una amiga tuya a decir que si Bautista hubiera estado sola, vos te hubieras gustado Bautista, qué sé yo. Es algo pasado, o sea, está todo bien, me lo preguntaron acá y lo tengo que contestar, ¿qué voy a hacer? No te enojes, Florencia, que yo como no quiero pelear, porque si no... Sigue atendiendo la... Sigue atendiendo la... Es suficiente ya la lista, no puedo, no, no, no quiero.